sorpresa se llevaron pobladores de San Pedro Carchá en Alta Verapaz a localizar el cuerpo de un recién nacido sin vida. El cadáver del pequeño se encontraba flotando en el río Sutijá a 30 metros aproximadamente del balneario Las Islas. Según cuerpos de bomberos quienes se presentaron al lugar, el cuerpo del menor se encontraba en estado de putrefacción y aún con el cordón umbilical. Gracias por ver el video.